Superastro, confía en tu signo. Tendrás tres oportunidades de ganar con cada apuesta. Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Apostadores de cafeterito, más oportunidad para ganar. Este es el sorteo 69-33, Cafeterito Día. Para hoy jueves 20 de junio, supervisan nuestro sorteo de legados de apostar y lotería de pisaralda. Ya juegan las baloteras, apostadores, mucha suerte. Compra tu raspa y listo. En todo el eje cafetero, en los puntos, apostar su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 millones de pesos en premios. Ganadores, atentos. Cafeterito Díaz, número 7, 8, 6, 4. 7, 8, 6, 4. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co